¡Hola mis amores! El día de hoy estamos viendo... ¡Hello! ¡Very good! Recuerden, el día de hoy en la mañana vimos acerca de los pronoms. Ustedes ya lo escribieron en su cuaderno. Es I, yo, you, tu, we, nosotros, they, ellos, she, ella, he, él, it, eso. Un objeto que no es un ser humano. Eso va a ser it. Y recuerden, they puede ser ellos o ellas. ¡Muy bien! Y, ¿con qué verbo correcto va? Es el verbo be. El am, el I, siempre va a ir con el am. El you, we, they va a ir con el are. Y she, he, it va a ir con el is. Is, I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. ¿Correct? ¡Very good! En este caso, si es negativo, solo le vamos a agregar el not. ¿Ok? Not. Para decir negación sería, I am not. You are not. We are not. They are not. She is not. He is not. It is not. ¡Muy bien! ¡Very good! Espero que hayas practicado con el juego que mandé de los topos. Y si no lo has practicado, recuerda que puedes hacerlo y tienes que golpear el topo correcto. ¿De acuerdo? A cómo debe de ir el verbo correcto con cada persona. ¿Ok? ¡Very good! Y ahora sí, mis amores, let's go with your paper sheet or your work sheet. Ok, ok. Hello, boys and girls, again. Ahora vamos a ir a las hojas que les envié en la página 2, page number 2. ¿Y qué vamos a hacer en esta página? Ok. Primero, write your name. Ok. Write your name. In my case, my name is Juliet. Write your name. Ok. Good. Ahora, ¿se acuerdan que vimos acerca del am? El am, el are, el are y el is. Bueno, para hacerlo en negativo va a ser I'm not, are and y el is para negar será isn't. ¿Qué quiere decir negar? Por ejemplo, yo digo I am Juliet. Juliet, ok. Estén positivo porque yo sí soy Juliet. Pero yo no soy, por ejemplo, no soy un niño. Entonces yo digo I'm not a boy. Yo no soy un niño. Ok. I am not a boy. Yo soy Juliet, yo no soy un niño. I'm not a boy. Not. Ahora, si quiero hacer el ejemplo con el are. Bueno, yo puedo decir you are. You, ¿recuerdan con qué va el you? Muy bien. Chequen sus apuntes. Va con el are. You are a girl. Por ejemplo, tú eres una niña. You are a girl. A girl. Pero, si lo queremos poner en negativo, entonces sería you, en lugar de are, le voy a poner aren't. You aren't. Y esto me está diciendo que no. You aren't a girl. ¿Tú eres una niña? Tú no eres una niña. You are a girl. You aren't a girl. ¿Ok? Muy bien. Y lo mismo va a pasar ahora con el verbo is. For example, he is a boy. Él es un niño. He is a boy. Y en negación, ¿cómo sería en negación? He isn't. Le voy a agregar esta palabrita. He isn't a girl. Él es un niño. Él no es una niña. He is a boy. He isn't a girl. ¿Sí se dan cuenta? Bueno. Ahora, teniendo en cuenta estos ejemplos, dice examples, vamos a hacer la siguiente actividad. Dice, chequen aquí. He is the teacher. Y su cake o su pastel. Ah, está cumpliendo ella 20 years. This is for Kelly. Kelly is for 8 years old. He is an Alex. Y Alex is 8 years old. She is Annie. Annie is 7 years old. Y he is Tom. Tom is 9 years old. Ok. Good. Ahora aquí vamos a ir a esta parte. Dice, dice, he is Tom. He is a 12 years old. Él es Tom y él no tiene, ¿qué? 12. 9 años de edad. Que diga, 12 años de edad. He is 9 years old. Él tiene 9 años. Esto quiere decir que quien tiene 9 años. 9 years old. Ah, este niño. Por eso él es Tom. Escríbanle ahí Tom. Muy bien. She is my teacher. Ah, aquí está la teacher. She is 19 years old. 19 es el 19. ¿Será que ella está cumpliendo 19? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella está cumpliendo? 20. Ah, y entonces, ¿será que debo de poner? Is o isn't. Recuerden, como es she, debe ser is. Pero como ella no tiene 19, ah, entonces le voy a poner isn't. Entonces yo le voy a poner aquí isn't. ¿Por qué? Porque ella no tiene 19. She is 20. 20 es 20. Entonces, she is 20. Good. Muy bien. Ahora, ustedes completen aquí dependiendo si es positivo o negativo. Este niño que está aquí, ella es Annie. Annie. Él es Alex. Alex. Y she is Kelly. ¿Ok? Ustedes, dependiendo de lo que dice acá, que habla acerca de los cumpleaños, pongan si va a ser alguno de estos que tengo acá. Si es am, am not, is, isn't, are o aren't. ¿Ok? Dense cuenta aquí, miren. Aquí tiene they, they. Aquí tiene I, I. Entonces, ¿qué palabra es correcta acá? ¿Qué verbo? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a recordar entonces que este boy es Alex. He's Eric. He's Tom. Y tenemos por aquí a Annie. Ahora dice, who is, va a significar quién es. ¿Ok? ¿Quién es? Who is the girl between, entre David y Tom. ¿Cómo se llama la niña? Ok, good. Is she, entonces, es Meg, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir su nombre acá. Y yo digo, she is Meg. Ok, who is, recuerden que es who is, quién es. Who is the boy behind, atrás, de Meg. ¿Dónde está Meg? Ah, y acá está Meg. ¿Quién es el que está atrás? Muy bien, entonces le ponen aquí el nombre. Como está diciendo que es un boy, entonces, ¿cómo vamos a decir? He is y el nombre de ese niño. Ahora, who is the boy in front. In front es enfrente. Enfrente. Enfrente de Annie. ¿Quién está enfrente de Annie? Miren la imagen. Oh, ya lo vi. ¿Y es qué? Ay, es Alex, ¿verdad? Entonces, como es un boy, vamos a poner he, is y el nombre del niño. Dice, who is, quién es, de Geer. Next to Alex. Al lado. Next to es al lado. Al lado de Alex. Muy bien, ya ustedes ven ahí quién es. Si es Annie, Alex, Kelly o David. Muy bien. Como es una girl, ¿cómo vamos a poner? Muy bien. Es una girl, entonces vamos a poner she, is y el nombre de la niña. Who is the boy between Meg and Kelly? Kelly, Kelly en May. ¿Quién está? Between, recuerden que es, entre. Muy bien. Como estamos hablando de un boy, entonces he is y el nombre de ese men. Ok, chicos. Pues bueno, esto sería todo por la actividad del día de hoy. Y no se olviden enviarme la foto por Class Dojo. Ok. Que Dios les bendiga. Y si no pueden enviarlo por Class Dojo, por WhatsApp. Gracias. Gracias.